Otranto Otranto es el pueblo del Salento más al este de Italia. Debido a su posición geográfica y su historia, se considera la puerta de entrada al este, una encrucijada de culturas mediterráneas millenarias. El pueblo forma parte de las 100 ciudades más hermosas de Italia y gran parte de la magnífica costa está protegida por el Parque Regional Costa Otranto, Santa María de Leuca y el Bosque de Tricasa. La de Otranto es una historia antigua que surgió ya en el siglo XI a.C. Protagonista de los grandes acontecimientos históricos del Mediterráneo, Otranto sigue mostrando su testimonio del paso de muchos pueblos que la han animado. Hasta el siglo VII, Otranto ha desarrollado un papel importante en la política administrativa, sirviendo durante siglos como la sede de los estrategos, el gobernador bizantino. Otranto es la síntesis cultural de Occidente y Oriente. Una combinación entre dos orillas del mar no siempre pacíficos, como lamentablemente ocurrió en el 1480, cuando Otranto fue sitiada y conquistada por los turcos. Otranto es tierra de frontera y pasaje obligado para los pueblos antiguos del Mediterráneo y un destino favorito por los cientos de miles de visitantes que cada año acuden al antiguo pueblo. Otranto es un lugar encantador y romántico, ya que ha inspirado a muchos periodistas y escritores que en Otranto han dedicado sus obras literarias. Los cielos azules de Puglia no podrían tener un mejor marco de la ciudad de Otranto, con sus piedras talladas, con sabiduría y con sus canciones sublimes, herencia de la cultura gloriosa del Bizancio y de los poemas de Aragón. Sonido de Puglia no podrían tener un nuevo marco de la ciudad de Otranto. CC por Antarctica Films Argentina